Música Reciban un saludo muy cordial, lleno de afecto y de consideración pastoral. Sepan que siempre los encomiendo en mis oraciones y que cada vez que me preparo para dirigir uno de estos encuentros con ustedes, pido al Señor que grave en sus corazones la enseñanza y que me dé a mí, en este humilde servicio que quiero prestar, la sabiduría y el conocimiento suficientes para transmitirles a ustedes lo que es su voluntad. En el programa que estamos siguiendo en el día de hoy, vamos a concluir lo que se refiere a la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo, que es absolutamente apasionante. Y también vamos a dar entonces una conclusión que nos ayude a integrar las tres partes del Catecismo que ya hemos revisado hasta el día de hoy. Así que sin más preámbulos comenzamos. Hoy vamos a tratar el tema de los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si bien recuerdan, en nuestro último encuentro, hablando de cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber lo que Dios pide de cada uno de nosotros, habíamos hecho un esquema más bien sencillo, que consistía en que sabemos lo que Dios quiere cuando conocemos sus mandamientos, los diez mandamientos de la ley de Dios. De hecho, terminábamos de esa manera la exposición de los diez mandamientos a la luz del Evangelio, tal y como nuestro Señor Jesucristo los ajustó y los adaptó para sus discípulos. En segundo lugar, decíamos que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y anunciábamos que luego los iríamos a ampliar. Y decíamos también que los demás preceptos evangélicos, es decir, lo que ya hemos compartido y vivido sobre las bienaventuranzas, las obras de misericordia y otra cantidad de instrucciones que Jesús mismo nos da, y finalmente decíamos que conocemos la voluntad de Dios por los deberes de Estado. Es decir, mientras en el mundo hay dos estados de vida, solteros y casados, en la Iglesia hay por lo menos tres estados de vida, que son el de los laicos, que contraen matrimonio o no, el de los religiosos, que son los que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, y el de los clérigos, casi siempre identificado con los sacerdotes, pero que son los diáconos, sobre todo los diáconos permanentes, los sacerdotes, que técnicamente se llaman presbíteros, y los obispos. Así que cuando uno conoce cuál es el estado de vida al que Dios lo llamó, y sabe que tiene unos deberes peculiares, unos deberes propios, entonces también conoce clarísimamente la voluntad de Dios. A uno no le toca ponerse a hacer cosas raras, ni invocar espíritus raros para saber qué es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está ante nuestros ojos, y lo podemos cumplir y lo podemos vivir, si somos atentos en estos aspectos. Los mandamientos de la Iglesia son cinco. Según el Catecismo Clásico, son, el primero, ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Los estoy diciendo, como están en el Catecismo, los actualizaremos en breve. El segundo es confesarse por lo menos una vez al año, por Pascua de Resurrección, o estando en pecado mortal y habiendo de comulgar, o en peligro de muerte. Tres circunstancias en las que nos obliga a confesarnos. Tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, comulgar, ojalá con frecuencia, pero por lo menos una vez en el año por Pascua de Resurrección. El cuarto, ayunar y hacer abstinencia de carnes cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar al sostenimiento de las obras de culto de la Santa Iglesia de Dios. Se decía también, pagar diezmos y primicias a la Santa Iglesia de Dios. Vamos entonces a entrar en una breve explicación, en una exposición somera, de lo que contienen estos cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. En primer lugar, quiero contarles que, cuando hablamos de mandamientos de la Iglesia, hablamos en líneas generales de lo que se refiere a los fieles en el Código de Derecho Canónico. La Iglesia, en su sabiduría y en su prudencia, ha determinado, por medio de un código legislativo, por medio de un conjunto de leyes, ayudarnos a organizarnos, de tal manera que demos más gloria a Dios y podamos administrar lo más correctamente que se pueda, lo más delicadamente que se pueda, en presencia de Dios nuestro Señor, todo lo que Él nos ha confiado. Es del código, es de las leyes de la Iglesia de donde salen los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. De tal manera que, primera conclusión anticipada, podrían ser más los mandamientos, porque es del código de donde salen, por ejemplo, los deberes de Estado. Es la ley de la Iglesia la que nos indica. Y habría muchos otros detalles que agregar. Pero, la síntesis que hacía el Catecismo Clásico en estos cinco, es preciosa, como lo veremos. Primero, ir a misa entera, todos los domingos y fiestas de guarda. Es evidente, que hoy hablaríamos no de ir a misa, sino de participar de la Eucaristía, participar de la Santa Misa, los dos nombres son perfectamente válidos, participar de la Eucaristía, íntegramente, todos los domingos y fiestas de guarda. Si nuestros seguidores están todos en Colombia, en Colombia las fiestas de guarda son sólo tres en el año. Tres, que son el 8 de diciembre, atención, 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el 25 de diciembre, no el 24, el 25 de diciembre, solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios. La obligación es clara, la evidencia es que si somos evangelizados, es decir, si por ejemplo, esta catequesis que estamos ahora profundizando, ayuda a renovar nuestras almas, pues por supuesto que lo haremos por amor, por amor, es que vamos también en las fiestas de precepto a la Santa Misa. Eso es evidente. Pero espero que aunque no fuera exactamente por el mejor de los motivos, todas las personas de buena voluntad que nos estén siguiendo, aprendan que hay que ir. No importa que ocurra que el 8 de diciembre es un lunes, es que yo ya fui el 7 de diciembre a misa. No, aunque sea lunes, tengo que volver. Y a los párrocos les corresponde anunciarlo, y además de anunciarlo, también preparar y promover las mismas misas que se preparan en los domingos. Igual para el 25 de diciembre. No importa que el 25 caiga en lunes, aunque el 24 hayamos ido a misa, porque nos correspondía, el 25 tenemos la obligación, bajo grave, bajo pecado mortal, de asistir a la Santa Misa. Y así lo mismo el 1 de enero. Lo que se hace en muchas parroquias, es que cuando el 24 de diciembre a la medianoche, o el 31 de diciembre a la medianoche, se tiene la celebración de la Eucaristía para los devotos, que quieren recibir estas grandes solemnidades con la Eucaristía, entonces se suprime la primera misa de la mañana del 25, o del 1 de enero. Pero lo normal, es que estemos siempre atentos de cumplir con nuestros deberes, y de hacer las cosas normalmente. Aunque sea lunes, o aunque sea martes, o aunque el 25 sea un sábado, y el 26 domingo. Tenemos que ir a misa entonces, el sábado 25, y el domingo 26. Entendido esto, que se los digo por su bien, por su bienestar espiritual, miremos que antes, teníamos muchas otras fiestas de precepto, pero ya no lo son. Ya no lo son, de tal manera que quedaron solo estos tres días de misa obligatoria. Ir a misa entera, todos los domingos, y fiestas de guarda. Segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Confesarse. En tres circunstancias. Hay tres circunstancias en las que es obligatorio confesarse. La primera, habiendo de comulgar y estando en pecado mortal. Fíjense que para buen entendedor, pocas palabras bastan. La Iglesia no nos dice cada cuánto tenemos que confesarnos, pero sí cuándo tenemos que confesarnos. El ideal de un buen cristiano, es que siempre que acude a la Eucaristía, reciba la Sagrada Comunión. Es decir, somos adultos en la fe, nos alimentamos del cuerpo de Cristo, servido desde la última cena para todas las generaciones. De ahí en adelante, y como cristianos que ya hemos madurado en la fe, nunca nos apartamos del alimento que nos da la vida. De hecho, por poder comulgar todos los domingos de nuestra vida, deberíamos renunciar a cualquier cosa, deberíamos hacer cualquier esfuerzo, deberíamos buscar cualquier, superar cualquier obstáculo, porque es Jesús, es su cuerpo sacrosanto, el que vamos a recibir en la comunión. Entonces, si nos damos cuenta que estamos en pecado grave, en pecado mortal, debemos acudir a la confesión antes de comulgar. Y eso nos obliga a todos, también a los sacerdotes y al obispo. No porque sean sacerdotes o porque sea obispo, pueden comulgar en pecado mortal. ¿Qué tal? Sería el colmo del antitestimonio y el colmo de la falta de coherencia. Así que, nadie tiene permiso de comulgar en pecado mortal. Ahora bien, la distinción entre pecado mortal y pecado venial, en la que no entramos a profundidad en nuestras exposiciones sobre los mandamientos, se la dejamos a San Juan, para que todos sepan que es una distinción de la Biblia, no de la iglesia, institución, sino de la misma Biblia. Es San Juan el que nos dice que hay dos tipos de pecado, uno que lleva a la muerte y otro que no. En principio, y para no complicar nuestras conciencias, es pecado mortal, todo acto grave, no leve, contra cualquiera de los diez mandamientos de la ley de Dios o de la ley de la iglesia. Es pecado grave lo que hacemos con plena conciencia, yo sé que es malo y sin embargo lo voy a hacer, y con pleno consentimiento, yo podría decir que no y sin embargo lo hago. Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, lo sé que es malo y lo voy a hacer. En fin, segunda circunstancia en que nos obliga la confesión, aunque estemos comulgando normalmente, aunque se lleve una vida moral muy ordenadita, no podemos pasar más de un año sin confesarnos. Según el mandamiento, por lo menos una vez al año, preferiblemente por Pascua de Resurrección, tenemos que confesarnos. De ahí, la explicación de lo que seguramente vieron ustedes a sus abuelos hacer, es decir, grandes colas en la Semana Santa para no perderse inclusive la gracia extraordinaria, aún con indulgencias de la participación en esos días santos con confesión y comunión. Para quienes viven en la ciudad de Manizales, este servidor, como se anunció ya en otras ocasiones, por devoción, tanto el 25 de diciembre como el día de Pascua, ofrece la bendición apostólica con indulgencias plenarias, tal y como lo permiten, por supuesto, las leyes de la Iglesia y como está previsto en el ceremonial de los obispos. De tal forma que por Pascua también, no sólo en las parroquias y quienes participan devotamente en la Semana Santa, sino los que acuden a la Catedral, a esa misa en la que se da la bendición apostólica, pueden recibir la indulgencia plenaria. Por lo menos una vez en el año. Es decir, digámoslo claramente, nadie tiene permiso para pasar más de un año sin confesarse. Y tercera circunstancia, en peligro de muerte. Peligro de muerte normalmente no son los malestares leves. Peligro de muerte, sin embargo, se da casi siempre cuando hay cirugías, cuando hay enfermedades delicadas y deberíamos llamar al sacerdote, además, por supuesto, de consultar y llamar al médico. pero en la ancianidad es muy importante que si de pronto o tenemos parientes que ya no siguen bien el ritmo de la vida o nosotros mismos nos damos cuenta que estamos aproximándonos al momento de tener que entregar cuentas a Dios, llamemos al sacerdote. Mientras estamos conscientes, por supuesto, o mientras su ser querido está consciente, claro, no es un encuentro difícil ni para tener temores, es un encuentro de gracia, de esperanza, todos en peligro de muerte debemos buscar la confesión. El tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia es comulgar, comulgar por lo menos una vez en el año, se entiende para buen entendedor, se entiende entonces que debemos comulgar con frecuencia, que la Iglesia sirve el banquete de Cristo e invita a todos sus hijos a comulgar porque no hay nada mejor, si ustedes lo piensan una y mil veces, no hay en este mundo nada que se pueda comparar a una comunión, a la comunión del cuerpo de Cristo, si ustedes me pudieran amontonar todo el oro del mundo y hacerme una cordillera de oro, si ustedes pudieran darme todo el placer del mundo y servírmelo a cucharaditas, si ustedes pudieran darme toda la riqueza y el poder, eso no se compara, eso todo se ve como basura absoluta al lado de una comunión porque es el Dios del cielo y de la tierra encarnado que viene a nosotros como alimento para hacer entre otras cosas que nosotros nos parezcamos más a él y que tengamos mucha más riqueza mucho más gusto que con cualquier riqueza o con cualquier placer de este mundo hay que tener fe de tal manera que la idea es comulgar 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 aunque nos tengamos que confesar segundo mandamiento pero comulgar siempre y la iglesia tanto nos ama que nos pone bajo pecado la obligación de comulgar por lo menos una vez al año es decir de confesarnos y comulgar cuál es el espíritu del segundo y del tercer mandamiento el espíritu como ustedes bien lo pueden entender es que hubo épocas en las que la escasez de sacerdotes y la distancia tan tremenda que suponía pues salir a pie o en bestia a buscar la iglesia hacía que muchas personas se quedaran en sus casas la mayor parte del año sobre todo si no tenían deberes que cumplir en el pueblo o en la cabecera municipal y esas personas corrían el riesgo de quedarse sin confisión y sin comunión durante mucho tiempo entonces a ellas se les pedía que por lo menos una vez al año se acercaran a la iglesia para cumplir con su deber ese es como el espíritu de lo que se veía antiguamente hoy no se dan esas condiciones hoy nos toca estar mucho más cuidadosos de nuestra alma vivir confesados y vivir comulgando cuarto mandamiento de la ley de Dios de la ley de la iglesia cuarto mandamiento de la santa madre iglesia si me permiten formularlo de manera un poco más actual es hacer penitencia cuando lo manda o cuando lo pide la santa madre iglesia en los últimos diez años digamos en los últimos veinte para incluir a otros papas tanto el papa Juan Pablo segundo ya santo como el papa benedicto como el papa francisco en algunas ocasiones nos han pedido ayunos universales y han tenido poquito eco a veces seguramente será culpa nuestra que no decimos el papa pide esta semana que hagamos ayuno por algo pero ahora no nos vamos a lamentar por eso sino a recordar el mandamiento y el mandamiento nos dice que tenemos que hacer penitencia cuando lo manda o cuando lo pide la santa madre iglesia por medio de sus legítimos pastores el papa para todo el mundo o el obispo propio para su diócesis en la formulación antigua se hablaba de ayuno y abstinencia de tal manera que entraremos en algunos detalles a propósito de esto el ayuno solamente obliga el miércoles de ceniza inicio de la cuaresma y el viernes santo ya fuera de la cuaresma la cuaresma termina el jueves santo a mediodía en esos días de ayuno como su nombre lo indica nos abstenemos de comer cosas muchas cosas es decir son días en los que si se siente hambre mejor hay gente que siente hambre todos los días y muchos de nosotros que nunca hemos sentido hambre de tal manera que si se siente hambre mejor pero atención no obliga a todo el mundo obliga a los que están saludables por supuesto si hay contraindicaciones médicas para ayunar no se debe ayunar y obliga a los que tienen mayoría de edad en las normas complementarias al código de derecho canónico que cada conferencia episcopal tiene promulgar la conferencia episcopal de colombia determinó que en colombia el ayuno se hace obligatoriamente desde los 18 años cumplidos hasta los 59 cumplidos es decir ya si se cumplió 60 se puede hacer por devoción y si se está saludable pero no no es obligatorio entonces atención que el ayuno consiste en comer una sola comida en el día una sola comida normal en el día por supuesto sin exageraciones y en los otros dos momentos algo que sea prácticamente un despiste algo que sea como de beber pues alguna cosita muy pequeñita pero una sola comida normal en el día ustedes verán entre otras cosas cuando practiquen su ayuno como el alma se siente mucho más ágil para la oración cuando uno ayuna que cuando no pero eso lo tienen que ver por experiencia entonces el ayuno obliga bajo grave a los que tienen 18 años y hasta cuando cumplan los 59 con los 59 cumplidos todavía obliga a los que están saludables y obliga solo el miércoles de ceniza y el viernes santo a menos que el propio obispo o el papa pidiera un ayuno por algún motivo especial en otra ocasión la abstinencia de carnes por obligación según el código de derecho canónico de la iglesia es ley de la iglesia universal es para todos los viernes del año del año en colombia la conferencia episcopal en las mismas normas que les estoy citando artículo 36 de las normas complementarias de la iglesia católica en colombia complementarias a las normas del código de derecho canónico establece que los viernes de cuaresma siempre haya abstinencia de carnes y por supuesto que el buen espíritu de esto es no reemplazar la carne ni siquiera por huevos y por supuesto que si uno lo quiere hacer a perfección el valor de lo que no consumió se le entrega a los pobres pero todos los viernes de cuaresma obliga a la abstinencia de carnes y los demás viernes del año son penitenciales aunque la abstinencia de carnes se puede cambiar según el mismo artículo que les acabo de citar artículo 36 se puede cambiar o por la abstinencia de otro alimento que nos satisfaga mucho o también por obras de piedad es decir por oración más prolongada obras de caridad obras de apostolado más intenso los viernes en fin por algo que nos comprometa y nos dedique mucho más también sugiere la iglesia otras formas de mortificación entonces les voy a dar brevísima introducción sobre la mortificación mortificación es todo lo que nos lastime un poquito verdad algunos acostumbraban a meterse piedras en los zapatos para tener un cierto recuerdo otros se ponían brazaletes con alguna cosa punzante por supuesto que no rompiera las carnes y pues casos extremos todos conocemos que hoy ya no se practican entre otras cosas porque la verdadera mortificación como ustedes lo pueden encontrar también en la Santa Biblia es el pequeño sufrimiento que nos causa abstenernos de cosas que nos gustan pero que nos lastiman la vida espiritual entonces por ejemplo superar los viernes de cuaresma el mal genio estar con una sonrisa desde la mañana hasta la noche no contestar con grosería a nadie buscar siempre que los demás estén felices alrededor de uno puede ser penitencia mucho más perfecta que cualquier otra cosa pero solo como por darles una idea normalmente hablando la mejor penitencia la mejor mortificación es vivir a perfección el propio estado de vida si uno es soltero absteniéndose de cualquier imprudencia que pueda llevar a un pecado contra la pureza contra el sexto mandamiento ¿verdad? si uno es casado viviendo una relación de pareja en la que se note que hay misericordia compasión perdón alegría que se trata de hacer al otro más feliz que cualquier día en fin normalmente hablando la mejor penitencia es vivir a perfección el propio estado de vida ojo los sacerdotes fíjense como tenemos allí en nuestro propio estado de vida el mejor llamado a una mortificación saludable sonreír para la gente estar atentos a las consultas que nos hacen atenderlos ampliamente y con generosidad celebrar con devoción las misas que nos son permitidas y que tenemos la gracia de celebrar hacer nuestro apostolado de tal manera que el mundo conozca y ame cada vez más a nuestro Señor Jesucristo en fin tenemos mucho en que hacer pequeñas mortificaciones pero que además hacen que el mundo mejore en un parágrafo de ese mismo artículo 36 de la legislación especial para Colombia se dice que los viernes de todo el año las parroquias mismas deben promover esa obligación de los parrocos promover el viernes penitencial en todas partes no es porque el obispo lo diga es porque lo dice el código de derecho canónico y lo dice la legislación especial para Colombia porque somos obedientes todas nuestras parroquias tendrán ese llamado a vivir como penitenciales todos los viernes del año hay una excepción y es que los viernes en los que coincide una solemnidad del Señor o de los Santos una fiesta solemne por ejemplo el viernes del Sagrado Corazón de Jesús esos días no hay día penitencial la solemnidad hace que esos días al contrario debamos celebrarlos mejor en algún pueblo que tuve una vez la dicha de administrar pastoralmente encontré que había unos grupos promoviendo ayunos en domingo eso en la arquidiócesis de Manizales está prohibido por el bien de todos ustedes si alguno por devoción sincera hubiera tenido esta práctica de ayunar los domingos tenga la bondad de acudir personalmente a mí y me explica pero por ahora por el bien de las almas los domingos que se equiparan a solemnidades no hay permiso para hacer ayunos los ayunos los reservamos sobre todo para los viernes los hacemos con sentido verdadero en obediencia a la Santa Madre Iglesia y cuando haya que consultar a la autoridad para no caer en pecados de presunción cierto o de soberbia por favor háganlo que con toda alegría los atenderemos la Iglesia ve con muy buenos ojos esa penitencia que consiste en dar a los más pobres aquello de lo que nosotros nos privamos entonces piensen siempre en que esos días de ayuno el valor del almuerzo o de la cena que no nos comimos ese se lo damos a los pobres o piensen también que la mejor penitencia de toda la cuaresma la cuaresma todos los días son penitenciales a menos que haya un domingo los domingos no se hace penitencia o una solemnidad San José la anunciación o la encarnación del Hijo de Dios pero en cuaresma esa colecta que se llama la comunicación cristiana de bienes comunicamos entre nosotros lo que Dios nos dio la comunicación cristiana de bienes o CCB que está diseñada precisamente para que lo que nosotros no gastamos en nosotros mismos lo entreguemos la Iglesia con esa colecta hace dos cosas la Iglesia hace un fondo en Bogotá para atender a nombre de todos ustedes a nombre de la Iglesia las calamidades de tipo natural pero también deja una parte en las diócesis para hacer lo mismo y para financiar las obras de apostolado social así que ese dinero se administra con muchísimo cuidado y esa es una forma muy bonita de hacerlo igual que con todas las colectas si alguna vez tuvieran alguna duda que en este barrio la colecta pues no se ha estado haciendo regularmente llévenla a la curia e indiquen es comunicación cristiana de bienes y allá nosotros le damos el mejor tratamiento posible y el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia ayudar a la Iglesia en sus necesidades ustedes lo habían conocido antiguamente como pagar diezmos y primicias a la Santa Iglesia de Dios entendiendo por diezmos un valor determinado y por primicias las primeras cosechas el primer fruto de los trabajos si me permiten un testimonio mientras fui párroco en nuestras parroquias tuve la dicha de ver como nuestros antepasados habían sido tan juiciosos en enseñar el mandamiento hasta el punto de recibir de algunas personas verdaderamente su primera cosechita su primera parte por supuesto no se trata de toda la cosecha una participación de los primeros frutos de esto o de aquello y por supuesto los diezmos de gente que con tanta devoción los entrega a la Iglesia pero la formulación que debemos conservar en nuestra memoria de ahora en adelante es ayudar a la Iglesia en sus necesidades de hecho así lo dice la ley de la Iglesia así lo dice el Código de Derecho Canónico y el canon o la ley en donde está escrito esto es el canon número 222 si me permiten se los leo íntegro dice así ayudar a la Iglesia en sus necesidades de modo que disponga de lo necesario para el culto divino las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros los fines de la ayuda económica que ustedes dan están claramente mencionados allí son de interés común no son interés solo del Obispo a todos nos interesa que la Iglesia viva con decoro viva con gran honor con gran honra el culto que corresponde a Dios el culto divino es decir a todos nos conviene que nunca escaseen en nuestra parroquia ni las hostias ni el vino ni el dinero con que pagar las facturas de la luz para el equipo de sonido para la iluminación del templo en fin que no falte lo necesario para que la música y el canto sean dignísimos y todos tenemos que colaborar con eso ese es uno de los fines el culto sagrado y por supuesto que la Iglesia tiene muchas celebraciones en las cuales se hace inversión enorme pero en las que inversiones en las que no pensamos sino que gozamos ofrendándole a Dios nuestro Señor lo mejor de nuestros recursos las obras de apostolado y de caridad son cosas que nos incumben a todos y esos dineros que ustedes aportan a la Iglesia por cualquier concepto y en distintas circunstancias se invierten en esos apostolados que hacen los sacerdotes piensen por ejemplo en la salida a las veredas que tiene que hacerse con inversiones a veces considerables en el mantenimiento del vehículo la gasolina etcétera etcétera y en otras cosas que hay que preparar para que las misiones las reuniones de grupo la enseñanza de distintas índoles a los niños a los jóvenes a los adultos en fin llegue bien así que el culto el apostolado las obras de caridad que la Iglesia siempre tiene que hacer para ser la Iglesia de Jesucristo y también el sostenimiento honesto de sus ministros todo eso nos interesa a todos y por eso el quinto mandamiento nos pide a todos contribuir desde lo que Dios nos dio para hacer que la Iglesia siga su marcha en medio del mundo en medio de un mundo que como todos ustedes saben hace que todo tenga un valor económico en la Iglesia a nadie se le persigue para que esté dando plata a nadie se le dice y usted porque no trajo plata el domingo a la Iglesia o usted porque no pagó su diezmo eso no es espíritu de la Iglesia Católica como todos ustedes lo saben y son testigos hace dos mil años fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y siempre ha habido el cristiano consciente que ofrenda espontáneamente de su corazón lo que tiene que ofrendar pero también siempre ha habido en la Iglesia la educación suficiente en la fe para que cada uno sepa cuáles son sus obligaciones por eso el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia lo podríamos llamar el mandamiento de la aportación económica responsable si quieren también guardan esto en su memoria cuál es mi aportación cuál es mi aporte económico responsable a la Iglesia de Dios si me permiten les propongo cuatro dimensiones la primera la ofrenda dominical a todos ustedes les corresponde el domingo llevar al templo una ofrenda que es para el sostenimiento ordinario de su parroquia para eso se destina así se registra en los libros y se invierte en el sostenimiento ordinario de su parroquia sabiendo que todo es costoso que los sacerdotes van a administrar esto de la mejor manera posible por supuesto que nosotros los acompañamos para tratar de ayudarles a hacer primero anotaciones y tanto de ingreso como de ingreso muy transparentes pero además que sean las mejores inversiones las más prudentes y sensatas en segundo lugar el diezmo personal el diezmo personal se paga una sola vez en el año es una sola vez en el año que se hace esa ofrenda normalmente se hace en la parroquia o se lleva a la curia arzobispal o se consigna en la cuenta de la curia arzobispal normalmente hablando ese diezmo consiste por la legislación complementaria para Colombia que ya mencioné consiste en el valor de ingresos de un día en el año los ingresos por cualquier concepto que tenga cualquiera de nosotros lo que recibimos los sacerdotes se llama emolumentos lo que reciben los que tienen contratos de trabajo se llama salario lo que reciben los que tienen acciones pues se llama dividendos lo que reciben los que tienen negocios de finca raíz pues se llaman arriendos en fin no importa por qué concepto nosotros hacemos las cuentas y lo que nos ingresa en un día en el año en un día en el año se lo entregamos generosamente y con alegría a la iglesia repito en el despacho parroquial o en la curia arzobispal les pido el favor de ser ustedes mismos la garantía de que el diezmo personal es una ofrenda muy sagrada es decir he dado instrucciones a todas las parroquias del arquidiócesis para que los diezmos se inscriban con mucho cuidado es decir al llevar su diezmo a la parroquia debe ser anotado como diezmo y debe ser anotado inmediatamente no que mañana o pasado mañana le mando el recibo y debe ser anotado con un comprobante válido es decir emitido por el computador de la parroquia un comprobante en el que diga diezmo personal correspondiente al año 2022 por ejemplo de lo demás nos encargamos nosotros es decir de recibirlos hacer la distribución porque ustedes saben que la mitad se destina a obras parroquiales y la mitad a obras arquidiócesanas la mitad del arquidiócesis yo cada año les estaré dando cuentas de cómo se invierte cuánto es y cómo se invierte creo que todos saben que los últimos años hemos destinado íntegramente la porción arquidiócesana para el arreglo del edificio del seminario mayor que estaba muy necesitado de intervención en muchos frentes pero además de ese total hemos sacado un 10% para los pobres así que de todo lo que entra al arquidiócesis de Manizales el 90% para el edificio del seminario que nos interesa a todos y el 10% para los pobres que nos interesan también a todos y desde ya les agradezco mucho que esa contribución sea tan generosa de la porción parroquial a los párrocos les corresponde dar la información transparente y oportuna a todos sus fieles además en tercer lugar es también obligatorio participar con gusto en las campañas especiales ahora ya no son ingresos ordinarios y actividades ordinarias sino ingresos y actividades extraordinarias de cada parroquia o de la iglesia arquidiócesana como por ejemplo si en este momento tuviéramos que decir vamos a acometer entre todos una tarea que desborda la capacidad económica del arquidiócesis en la catedral que a todos nos interesa podría yo lanzar una campaña y en la medida de las posibilidades todos tendrían la obligación de participar lo mismo en las parroquias cuando se está construyendo la parroquia o cuando se están promoviendo actividades extraordinarias en fin en la medida de lo posible debemos unirnos y unirnos con una gran alegría y en cuarto lugar o sea aportación económica responsable la ofrenda dominical el diezmo personal las campañas especiales de la iglesia cuando son legítimas por supuesto aprobadas por el obispo y las obras de caridad a todos nos obligan también al obispo a todos nos obligan las obras de caridad por boca del mismo señor y las hacemos sin aspavientos cuídense mucho porque las obras de caridad aunque sean grandes no sustituyen el diezmo el diezmo personal es una obligación la ofrenda de los domingos es una distinta por eso el diezmo no se pone en la canastica que pasan los domingos y el diezmo no es una obra de caridad ni las obras de caridad son el diezmo mío es decir yo hago mi diezmo con plena conciencia de lo que yo recibo nadie en la iglesia arquidiocesana de Manizales está autorizado para recaudar diezmos hubo ofrendas que se parezcan al diezmo nadie ningún grupo ningún movimiento nadie es nadie y me hacen el favor de denunciar cualquier abuso en esta materia nadie puede recaudar ni diezmos ni ofrendas que se parezcan al diezmo porque son el ingreso de un día en el año y atención todos los que a nombre de la iglesia católica o de uno de sus grupos aunque sean movimientos apostólicos de varios departamentos o de internacionales nadie mejor dicho todos tienen el deber de presentar un permiso escrito mío si quieren recaudar fondos a nombre de la iglesia es decir en la iglesia arquidiocesana de Manizales no hay nadie que tenga permiso ni para diezmos ni para otro tipo de colectas a nombre de la iglesia no se dejen estafar nada tengan mucho cuidado cuando son invitados ustedes a grupos en los cuales uno tiene que sostener una cierta burocracia cierto entonces nosotros le pagamos pues el sueldo al dueño del grupo y le pagamos los sueldos a los amigos del dueño del grupo tengan mucho cuidado porque eso no tiene permiso en la arquidiocesis de Manizales esa clase de instituciones puede que sean sociedades anónimas o grupos o asociaciones de amigos pero no hay ninguna personería jurídica otorgada por la arquidiocesis de Manizales a grupos que tengan una estructura en la que uno tenga que sostener a sus jefes o cabezas tengan muchísimo cuidado porque son cosas que se van introduciendo y que hacen que se nos desordene mucho mucho la vida de comunión dentro de la iglesia y a todos los que llegaran a tener algún permiso mío para hacer alguna colecta legítima a nombre de su grupo o de sus obras por ejemplo cuando son obras sociales que son hermosas a todos se les pedirá cuentas no importa que tengan privilegios todos tendrán que presentar sus cuentas para que yo pueda dar a todos también razón de la gran transparencia que hay en todo como normas de transparencia siempre habrá en los despachos parroquiales exhibida la tabla de lo que se llama el arancel eclesiástico es decir de las ofrendas que se estiman convenientes por ciertos servicios que se prestan como norma de transparencia siempre será obligatorio recibir comprobantes comprobantes de ingreso o de egreso válidamente producidos por el despacho parroquial o por la curia o la rectoría o la la secretaría de las instituciones católicas como aporte a la transparencia a partir de estos presentes estamos implementando en todas las oficinas de la arquidiócesis de Manizales un sistema contable único con reportes unificados para que ustedes estén tranquilos en fin vamos a hacer todo lo posible porque al cumplir con las normas de la iglesia también nos modernicemos y nos pongamos al día para darles a todos ustedes los informes más satisfactorios posibles cada año y concluimos vean concluyo a partir de la idea del diezmo el diezmo como ya se insinuó consiste en retornar con una partecita de lo que Dios me da el todo que yo quisiera darle a Dios todo lo mío es de Dios de tal manera que con esta donación con esta ofrenda yo trato de mostrarle al Señor que reconozco su generosidad y que quiero aportar a su obra a la obra que en el mundo la iglesia siempre está haciendo en el espíritu del diezmo bíblico les propongo que pensemos todos los evangelizados en darle a la iglesia el diezmo del tiempo del trabajo y del dinero y en ese orden el diezmo del tiempo es decir cuánto tiempo de las 16 horas que pasamos despiertos cada día lo dedicamos a la oración personal la misa el rosario la meditación nuestras oraciones de la mañana de la noche el diezmo del tiempo démoslo en oración démoslo en oración y ojalá un misterio del rosario por la iglesia arquidiocesana para que la virgencita interceda por nosotros ante el señor y tengamos siempre las posibilidades de cumplir con lo que nos corresponde como porción de la una santa católica y apostólica diezmo del trabajo vean todos ustedes tienen muchas ocupaciones pero también mucho que dar en el espíritu del diezmo regálenle a la iglesia que trabajamos a la semana 40 48 horas porque no le regalan a la iglesia un diezmo de su tiempo cada semana haciendo obras de apostolado que nos hacen tanta falta obras de caridad voluntariados en la parroquia en los servicios sociales de la iglesia no les parece muy bonito que todos en el espíritu del diezmo demos de nuestro trabajo un diezmito y por supuesto el diezmo del dinero que ya lo explicamos abundantemente terminamos así con esta invitación a ser generosos con Dios la tercera parte del catecismo de la iglesia católica esa tercera parte tiene por título general la vida en Cristo y como lo hemos visto repasando las bienaventuranzas los mandamientos y ahora los mandamientos de la iglesia la vida en Cristo es la vida que nos inserta en un misterio más grande es decir es la vida que nos inserta en el cuerpo de Cristo que vive en el mundo por eso nos atrevemos también a hablar de estas cuestiones más económicas y de organización pero también nos ayuda a vivir en el amor de Dios y en el amor del prójimo con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas toda la tercera parte del catecismo de la iglesia católica podría también llamarse la moral cristiana eso que nos distingue a nosotros los evangelizados del resto del mundo y que debería notarse cada vez más en el cumplimiento de los mandamientos y de las demás enseñanzas del Señor nunca nada cambiará el primer mandamiento es decir el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo de tal manera que la síntesis es sencilla pero los contenidos de todo lo que hemos repasado son muy importantes y esta tercera parte es siempre como una respuesta ¿verdad? nosotros tenemos una vida en Cristo porque Dios por su gracia nos ha injertado en Cristo nos ha introducido en el misterio de la iglesia primera parte del catecismo de la iglesia católica Dios se nos ha revelado nos ha llamado nos ha conquistado con los misterios de su amor repasamos en esa primera parte todo el credo tratando de ver como Dios nos muestra su bondad de infinitas formas la moral es la respuesta con nuestra propia vida a lo que Dios nuestro Señor nos propone y la segunda parte del catecismo de la iglesia católica fueron los sacramentos fue la celebración de nuestra fe de tal manera que en la primera parte tratamos de satisfacer un poco esa petición de nuestra fe ese reclamo interno de la fe que nos pide conocer los misterios de Dios en la segunda parte el reclamo a celebrar adecuadamente si tenemos fe ella misma pide ser conocida ser celebrada ser vivida que es lo que hemos hecho en esta tercera parte y ser llevada a la oración que será nuestra próxima serie de catequesis así llamadas catequesis del obispo pero que yo prefiero que se llamen caminando sobre las huellas del maestro a todos ustedes entonces los encomiendo a la gracia divina y los bendigo cariñosamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén